Ay, Dios mío bendito, se me murió mi canarito, quisiera enterrarlo pero no hay con qué, ay, ay. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, Dios mío, qué muerte tan triste la de mi canario, desplumado con las alitas quebradas y la de ahí. Antes las muchachas adoraban a mi lindo canarito, pero ahora que se murió ninguna le toca el piquito. Pájaro desagradecido, vivía como en un tarén, porque hasta los sesenta y cinco le di de comer muy bien. El día que se murió, gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, todo el mundo viene a darme el pésame por la muerte de mi canario. Ay, no, pero ya uno tan viejo lo único que tiene derecho será el bastón. Cuando veía una sardina, él se iba desesperando, pero con el paso del tiempo se me fue debilitando. Estaba tan débil mi canario que si cantar intentaba, iba doblando la cabeza y ahí mismo se desmayaba. Ayer me vi con mi mujer, bastante preocupada, eso fue que se comió una cucaracha envenenada. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. El día que se murió, gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Lo único que me alegra de mi pobre pajarito, es que se logró morir cuidando sus dos huevitos. Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la pincha de mi mujer y las sardinas del vecindario. Ay, 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 ya se me murió.